Un saludo, estamos de nuevo en Experium Markets. Un saludo, Ángelo, un día más. Un saludo a tus seguidores también. Un saludo, Ricardo. Saludos para ti y saludos para nuestros seguidores en YouTube. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Ángelo, hoy vamos a hablar de la universidad y más concretamente, existen unos informes o unos estudios que han dicho que existe como una crisis en el tema de los títulos universitarios. ¿Qué opinas tú o cómo me podrías justificar este tipo de informes? Mira, yo honestamente es que es tan evidente que hay una crisis en el tema, en lo que tiene que ver con la titulación universitaria, pero existen muchos factores por lo cual ir a la universidad hace algunos años era la clave para el éxito y ahora ya no habrá diferencia entre alguien que lo tenga y alguien que no lo tenga si lo compensa con otra cosa. ¿Qué motivos? ¿Cuáles son las causas? El primero de ellos, un tema que es simple oferta y demanda. Existen tantas personas estudiando y obteniendo títulos universitarios. Y como me decías tú ahora, antes de que comenzáramos a grabar, tanta gente estudiando para hacer lo mismo, que no se diferencian, que por simple oferta y demanda, los ingresos a los cuales estas personas pueden aspirar tienden a reducirse o ya tener esa titulación universitaria ya no les garantizará un buen empleo, un buen salario o un buen desarrollo profesional. Porque si no lo haces tú, lo hará otro, ¿no? Si no lo haces tú, eres un commodity. Es decir, este año se graduarán alrededor del mundo 500 mil economistas. Todos van a saber hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tanta gente haciendo algo y claro, son los que se gradúan este año con los 500 mil que se graduaron el año pasado, con los del antes pasado y del antes pasado y además los 500 mil del próximo año, del siguiente y del siguiente. Entonces, millones de personas haciendo lo mismo sin diferenciación. Simplemente oferta y demanda. Cada vez los empleos se robotizan y se automatizan más. Es decir, que cada vez las habilidades humanas se utilizan menos. Se utilizan es para el desarrollo y para el control de las máquinas, pero las máquinas empiezan a reemplazar los empleos, pero además las universidades cada vez graduan más jóvenes, más personas y más gente con título universitario. Antes tener un título tú eras uno y la gente no lo tenía, la demás gente no lo tenía. Era rara la persona en la época de mi madre o de mis tías, era rara la persona que tenía un título. Estabas en demanda. Estabas en demanda y como era tan rara, claro, podía hacer muchas cosas. Podías exigir quizás cuando hicieron el salario. Puedes exigir condiciones. Ahora no, haga fila. Hay 50 personas en la sala esperando para la entrevista. Sí, sí. Ese es el primer punto. Ese punto únicamente podría ser compensado y eso que marginalmente, si tu universidad es de prestigio, Harvard, Stanford, Yale, Harvard, la Liga de Marfil de Norteamérica o alguna de las grandes universidades europeas, españolas o en Latinoamérica, alguna de las grandes universidades latinoamericanas. Pero eso sería algo muy marginal porque también tú me lo comentabas ahora antes de comenzar este video. Personas que tú conoces de una gran institución universitaria que incluso está dentro del ranking mundial de mejores instituciones universitarias y antes la gente que se graduaba de esa universidad salía con el paquete completo, buen salario, buenas prestaciones, buen empleo y ahora no. Ahora simplemente tienen que salir a pelearse. Salud de normal y condiciones muy malas porque trabajas muchas horas. Y además muy malas en relación a la inversión porque una universidad de prestigio es costoso. Entonces inversión respecto al retorno y eso ya no es tan bueno, esa relación no es buena. El segundo punto por el cual el título universitario o el valor del título universitario tiende a deteriorarse y cada vez se convierte más en un adorno que tienen nuestras madres en la sala de la casa cogiendo polvo. La segunda razón es porque los headhunters o los reclutadores entienden y comprenden que las universidades se preocupan muy poco o casi nada por desarrollar habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Habilidades blandas son nuestra capacidad para ser líderes, nuestra capacidad para tener una comunicación efectiva con otros seres humanos, nuestra capacidad para resolver problemas, nuestra capacidad para superar obstáculos. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Las personas que aumentan su nivel o que tienen un mayor nivel de desarrollo de habilidades blandas, en el fondo tienen un mayor nivel de inteligencia emocional. ¿Cuál es la clave de todo esto Ricardo? Aparte, que estudios demuestran, muchos estudios demuestran, que nuestro nivel de inteligencia emocional representa el 85% de nuestras probabilidades de éxito. Las habilidades duras, las matemáticas, la lógica y todo esto, que es lo que aprendemos en el colegio, en la universidad, las habilidades duras representan únicamente el 15% de nuestras probabilidades de éxito. Esto lo están entendiendo los headhunters y los reclutadores. Por lo tanto, para ellos, un cartón universitario, un título universitario, ya no significa que alguien va a ser capaz de trabajar bajo presión. Ya no significa que alguien va a ser capaz de resolver problemas. Ya no significa que alguien va a ser capaz de trabajar en equipo. Ya no significa que alguien va a ser capaz de convertirse en un líder. Ya no significa eso. Va a significar única y exclusivamente que alguien tiene los conocimientos técnicos para sentarse a hacer una cosa y punto y se acabó. Eso es. Esa es la segunda razón por la cual el título universitario cada vez pierde valor. Y ahora vamos al tercer punto y es el siguiente. Antes, un mayor nivel de titulación universitaria era asociado o estaba asociado con mayores niveles de productividad. Es decir, cuando tú te graduabas de la universidad, después hacías un posgrado, después un máster o incluso un doctorado, cada vez que tú aumentabas esto, aumentabas la capacidad para hacer cosas. La capacidad para hacer más con lo mismo o incluso con menos. Resulta que tú tomas dos estudiantes, dos graduados universitarios del mismo programa, pero de distintas universidades y tienen diferentes niveles de productividad. O incluso tomas dos estudiantes del mismo programa de la misma universidad y tienen distintos niveles de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una empresa, cuando un headhunter, cuando un reclutador contrata a alguien por el título universitario, ya no sabe lo que hay dentro de ese paquete. Ya no sabe lo que puede esperar de ese paquete. De hecho, las cosas que para el reclutador son importantes, seguramente no las contiene ese paquete. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que para muchos reclutadores, incluso para compañías del sector tecnológico, del sector servicios o de sectores que son disruptivos ahora mismo en la era del conocimiento, para muchos de ellos ya no es importante el título universitario, sino que es totalmente reemplazable por la experiencia y por los resultados. Yo te digo algo, si tú necesitas un community manager, tú le pedirías título universitario de community manager, maestría como community manager, título de doctorado como community manager, o le dirías tú con qué otras compañías has trabajado como community manager, qué resultados has tenido, cuál es la calidad de tu trabajo, cuál es el nivel de interacción que los seguidores de esas páginas han tenido a raíz de tu trabajo, cuál ha sido tu aporte, el valor agregado, explícame cuál es el concepto de negocio que tú aplicarías para lo que nosotros estamos haciendo. ¿Eso o el título? Está clarísimo. El título, el título, el título. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? O sea, sería muy tonto reemplazar resultados por título, sería muy tonto reemplazar experiencia por título. Ahora, si tienes título, experiencia y resultados, pues ya está. Pero aquí la idea principal no es decirle a los jóvenes, y por supuesto esto lo estarán viendo muchos padres, no es decirle a los jóvenes, no estudien, sean vagos. No. Lo que les estamos diciendo es que ve a la universidad si quieres, pero que no estudies algo que no esté fuertemente correlacionado con tu pasión, que no estudies algo que no esté fuertemente correlacionado con tu para qué vine a este mundo. Y que no se conformen con solamente estudiar lo que da la universidad, que sean lo suficientemente autónomos como para profundizar en ello fuera del horario de clases, digamos. ¿Por qué es esto lo que va a marcar la diferencia? Eso que te acabas de decir es brutal, Ricardo. De la misma forma que no nos vuelve rico cumpliendo horarios de oficina, de esa misma forma nadie se convierte verdaderamente en un experto acerca de algo, quedándose único y exclusivamente con lo que aprende en el currículum de tu universidad. Porque el proceso es este, colegio, universidad, posgrado, máster, trabajo. Si todos hacen lo mismo, aquí no hay una diferenciación. Hay que marcar una diferencia de alguna manera o de otra, pero hay que marcarla. Te pasarás toda la vida en promoción, te pasarás toda la vida ofreciéndote, te pasarás toda la vida en rebajas. ¿Quién pide menos? Entonces allí es cuando la gente le dicen, ¿cuánto me cobrarías? ¿Cuánto pedirías? Dos mil. Pero podría serlo por mil quinientos. Pero también por mil. O por ochocientos. La gente siempre está en rebajas, es porque no hay diferenciación, no hay valor añadido. El valor añadido viene de la experiencia, el valor añadido viene de ser un experto, el valor añadido viene de los resultados. Estudia, pero que sepas que lo que necesitarás para tener éxito, estará por fuera de la universidad y es el desarrollo de habilidades blandas, es el desarrollo de tu inteligencia emocional, es el desarrollo de tu inteligencia financiera. Clave para tener éxito, inteligencia emocional e inteligencia financiera. La inteligencia emocional te convierte en un líder y la inteligencia financiera te explica cómo conducir un vehículo económico para ejercer el liderazgo. Y eso nunca lo aprenderemos en la universidad, por lo menos yo nunca lo hice. Yo tengo maestría, tengo posgrado y por supuesto tengo una carrera. Y eso nunca me lo explicaron. Entonces quiero que lo sepan. Muchas gracias, Angelo. Coincido al cien por cien con lo que has dicho y creo que lo conozco de primera mano porque me queda muy cerca y es así. O sea que si te parece lo dejamos aquí, nada más que decir. Ya estamos, creo que estamos bien de momento. Vamos a agradecer a tus seguidores por estar aquí un día más y si te parece... Que nos cuenten sus experiencias como estudiantes universitarios o con lo que han aprendido por fuera o si este canal o canales parecidos a este les están sirviendo incluso mucho más de lo que están aprendiendo en sus carreras. Que nos cuenten sus experiencias, sus vivencias y todo lo que han aprendido. Eso mismo. Pues un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.